Se nos fue febrero y comenzamos un nuevo mes, así que si quieren diamantes y muchas cosas más, simplemente tienen que suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con todos sus amigos. Ya, mis... ¡Hey! ¿Qué pasa con ese nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito de su sección favorita, de su sección tan amada, de la sección que tanto les encanta de este canal. Nuevo código para el día de hoy, 11 de marzo. Y sí, chiquitines, ustedes ya más o menos saben cómo funciona esto, ustedes ya más o menos saben de qué va esto, y es bastante, pero bastante sencillo. Básicamente, chiquitines, pues simplemente lo único que tienen que hacer es irse al link que está acá abajito en la primera, segunda y tercera línea de la descripción. Una vez ustedes se van a ese link, pues los va a dirigir a esta página que es una página intermediaria. Una vez ustedes estando en esta página intermediaria, pues bien, chiquitines, pueden ver que dice acá Willy YouTube y literalmente, chiquitines, dice nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire aquí. ¡Click! Pues bien, tal cual, lo que tenemos que hacer es darle click. Una vez dado un doble click, nos va a dirigir a este otro apartado. Y en este otro apartado, es bien sencillo lo que tenemos que hacer. Simplemente, chiquitines, nos va a salir esta notificación hasta acá arribita que dice te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy y obtengo noticias y más. Y nosotros le vamos a dar a que sí, porfa. ¿Por qué? Porque la página, cada vez que esté subiendo un código, a nosotros nos va a estar notificando con una notificación push. Básicamente, esta notificación push nos va a llegar algo así como un mensajito de nuevo código hoy o nuevas cositas así y ¡pum! Ahí estaría literalmente las notificaciones push. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les esté mencionando? Básicamente, chiquitines, pues es lo siguiente. ¿De qué chiquitines? Simplemente tenemos que haberle dado hecho eso y nos vamos a poner a leer esta información que está extremadamente importante. ¡Ojo, ojo! Simplemente nos quedamos acá en este apartado cuatro minutos. Es un tiempo de espera obligatorio. No se puede saltar de ninguna forma. No se puede quitar de ninguna forma. Simplemente, chiquitines, es de lo que tenemos que hacer acá. Simplemente nos quedamos cuatro minutos. Sí o sí. Es súper importante. Es súper importante que ustedes se queden esos cuatro minutos acá. ¿Ok, chiquitines? Pues bien, básicamente, chiquitines. Solo nos quedamos en este apartado unos cuatro minutos. Sí o sí. O sea, sí o sí, literalmente. Y acá nos ponemos a esperar todo este tiempecito. Pues bien, chiquitines. Simplemente nos quedamos esperando este tiempo. La verdad es que está bastante buena esta información. Estos códigos normalmente no funcionan. Normalmente no sirven acá. Pero básicamente sí son súper recomendados. Pues bien, básicamente, chicos. Luego de habernos quedado estos cuatro minutos acá, vamos a subir hasta arriba y vamos a comenzar a bajar de nuevo, bajar de nuevo, bajar de nuevo. Y vamos a ver que acá hay un botón que dice más de Free Fire aquí. Tenemos que buscar este botón y darle clic. A la hora de darle un clic nos va a dirigir a este otro apartado. Y en este otro apartado, chiquitines, simplemente es bien sencillo lo que tenemos que hacer. Simplemente nos vamos a poner a leer esta información, que acá es una información un poquito más relevante. Y aquí sí hay unos códigos. Estos códigos, chicos, normalmente de todos, sirven dos. ¿Ok? Siempre son el primero o el último. En este caso, yo ya comprobé, no sirven ya ninguno de los dos. Pero normalmente siempre sirven así. Entonces, ustedes, estos son los códigos que pueden reclamar. Pero, 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 bro, este no es el código del día de hoy. Básicamente el código del día de hoy. Simplemente tenemos que subir, 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 subir. Vamos a buscar acá en la lupita el término Free Fire. Lo buscamos. Vamos a buscarlo. Y a la hora de buscarlo, nos va a dirigir a este otro apartado. Acá, donde dice otro código de caja de Free Fire el liberado. Allí estaría el código del día de hoy. Vayan ya mismo, vayan a reclamarlo ahorita mismo, porque se acaba, porque es de uso de tiempo limitado. Así que, chiquitines, vayan ya mismo a hacer esto. Así que, chicos, por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Chau.